Música Arriba y abajo de 10 a 15 minutos a 200 grados Para hacer esta receta es importante tener el molde listo, yo voy a utilizar este Para que no se me pegue le he puesto papel de horno La leche que voy a utilizar para hacer este bizcocho es leche entera en polvo Esta leche no es recomendable para lactantes menores de 12 meses Muchas gracias por ver los videos, para esta receta vamos a tener la leche en polvo lista Para hacer este bizcocho en leche nos vamos a apoyar en la taza de medida Vamos a añadir 120 gramos de leche en polvo, vamos a añadirlo todo Para que pueda subir vamos a añadir media cucharada de polvo para hornear o 13 gramos Para darle sabor a este pan voy a incorporar una cucharada de canela molida o 18 gramos Esto lo vamos a tamizar todo Esta preparación está lista, lo vamos a reservar En un bol aparte vamos a añadir 4 huevos, de preferencia los huevos que sean de tamaño grande Para esta receta es mejor utilizar huevos que estén fuera del frigorífico Estos huevos los vamos a añadir todo en un bol grande para disolver Puedes elegir entre un pan salado o dulce, yo lo voy a hacer dulce, le voy a añadir 30 gramos de stevia, utiliza un endulzante preferido Recuerda el endulzante es al gusto, puedes añadir entre 30 gramos a 50 gramos dependiendo el dulzor que desees Vamos a mezclarlo todo hasta que el endulzante quede incorporado por completo Si no deseas aromatizar este pan con canela también puedes utilizar ralladora de lima o vainilla Vamos a mezclarlo todo, es importante que el endulzante quede bien incorporado La desventaja de hacer un pan sin harina es que se endurece demasiado rápido La textura suave solamente dura un día Para mezclar lo vamos a ir haciendo poco a poco, la leche cuesta un poco más en disolverse Lleva un poco de tiempo en disolver así que no te desesperes Listo, se lo incorporamos todo Y recuerda si te gustan las recetas sin harina o bajas en carbohidratos en el canal hay más recetas Cuando esta mezcla esté bien disuelta lo añadimos en el molde que tenemos preparado Para decorar lo pueden hacer con algunos frutos secos, yo le voy a colocar un poco de almendras molidas por encima Vamos a dar una cocción de 25 minutos y bajamos el fuego a 180 Durante este tiempo de cocción es importante no abrir para nada el horno, así el calor no escapará Lo vamos a dejar enfriar Este pan como es un pan elaborado a base de harina de leche suele secarse demasiado Si decides elaborar este bizcocho sin ningún tipo de sabor va a ser insípido Es mejor acompañarlo con algo para untar, puede ser mermelada o algún tipo de queso que te guste Este bizcocho al momento de la cocción en la parte de arriba tendrá una costa un poco más dorada Está listo, estuvo en el horno 30 minutos, si tu horno está muy caliente con 30 minutos va a ser suficiente Una vez frío también lo puedes guardar en el mismo papel de horno en el frigorífico Si deseas que tenga otros sabores le puedes añadir trozos de chocolate, frutos secos o pasas O dejarlo al natural con los 3 ingredientes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!